Las cirugías de próstata por crecimiento cada vez son menos comunes porque tenemos medicamentos bastante efectivos para reducir el tamaño de la próstata. No obstante, aún hay muchos pacientes que nos llegan con crecimientos de próstata bastante importantes en los cuales es muy difícil tratarlos con medicamentos porque los medicamentos solamente disminuyen entre un 20 y un 30% el volumen de la próstata y además son medicamentos que tienen que tomarse la mayoría de las veces de por vida si es que están funcionando. El tratamiento quirúrgico de la próstata está indicado en aquellos pacientes que tienen sangrado en la orina, tienen cálculos urinarios, infecciones urinarias de repetición o el diagnóstico no es muy claro y tenemos que hacer un procedimiento endoscópico. Consiste en la introducción de un pequeño endoscopio a través de la uretra, que es el tubo para orinar y que va por el medio del pene, llegando a la próstata antes de la vejiga y vaciando el contenido de la próstata, el contenido glandular, para así facilitar el paso a través de ese conducto de la orina que viene vaciándose de la vejiga.